En una cantina vieja Llegaron los tacatacas afinando el tolo a noche Ay que bonito cantaban, repiqueteaba la coche Toda la gente bailaba, cantaron toda la noche En una mesa de fondo estaba un caballero Lo vi muy acelerado, también estaba muy feo Me acerqué para mirarlo, no les miento, me dio miedo Le dijo el acelerado, que se le ofrece compita Le dije vengo a invitarlo, dos, tres, cuatro cervecitas Me dijo no se hable mucho, como que se sienta ahorita El sobrelo de Juan Jardet, pa' que viera que traía Dije lo vengo de cola, dijo aquí traigo la mía No le entendí de que hablaba, decía puras tonterías Le pregunté por su nombre, me dijo soy reficul De donde sacaron tu nombre, dijo de un viejo baúl Pensé este güey estaba hecho, cargaba un sombrero azul Ahí nos vemos mi copita, me dijo el acelerado Dentro de un año nos vemos, estés bien preparado No le entendí de que hablaba, creí que estaba jugando Mañana va a ser un año, desde aquella borrachera Me encuentro muy asustado, pues no sabía quién era Digan su nombre al revés, se las dejó de tarea